Dios con nosotros. Cuando es más oscuro, a veces es más difícil tener esperanza. Pero tenemos esperanza porque Dios habla. Tenemos esperanza porque dependemos de Dios. Pero algo muy importante por lo cual también debemos de tener esperanza y recordar, tenerlo muy presente en nuestro corazón, es de que Dios está con nosotros, de que Dios se muestra para nosotros. Y en los momentos difíciles, en los tiempos en los que vivimos, es cuando tenemos que recordar de que Dios se muestra. Dios lo prometió. En el momento en el que habían pasado más de 400 años, en los que nadie podía escuchar de Dios. Pero de repente, alguien escuchó una buena noticia. Una buena noticia que cambió la historia de este mundo. Y fue que Jesús vendría a este mundo. Y fue anunciado como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y vino a este mundo en forma humana. Cobró vida como todo ser humano. Y se le conoció como Jesús, el salvador del mundo. Esta era la principal función de Jesús en esta tierra. Venir y ofrecerse como el verdadero y único y real sacrificio para expresión de nuestros pecados. Jesús era y sigue siendo el Emanuel. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. La presencia de Dios contigo significa que tienes poder contigo. La sabiduría está a tu lado. La paz está disponible. Su gracia. Los milagros. No te enfrentas solo a ninguna situación. Así que recuérdalo. Que es importante. Que ese Emanuel nunca te va a dejar. Se lo dijo varias veces cuando se le apareció a Josué. No te dejaré ni te desampararé. Y esa es la buena noticia. Esa fue la noticia que el ángel le dijo a María. Después de vivir en una etapa, en una temporada, donde necesitaban escuchar una buena noticia. Hoy, la buena noticia es esto. Emanuel. El Emanuel prometido está con nosotros. Y está contigo. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.